Es que la gente, todos queremos ver resultados. O sea, no queremos ver que hablen bonito. No, no, queremos resultados. Queremos vivir mejor. Eso es lo que queremos todos. Y si no hacen eso los políticos, no sirven. Fíjate, yo creo que los mejores alcaldes de San Pedro, la mayoría de ellos, vienen de la iniciativa privada. O sea, no eran políticos, eran gente que quería servir a su comunidad. Y ese es el gran diferenciador de San Pedro, porque ves cómo a través del tiempo toda esta gente iba haciendo un impacto. Cada quien en lo que le tocaba. Pero todos iban avanzando la bola para que la ciudad fuera avanzando a donde estamos hoy, que es una ciudad referente a nivel nacional. No a nivel nacional, a nivel Latinoamérica. A nivel Latinoamérica. ¿Cuál crees que es tu mayor ventaja ante tus contendientes? Yo creo que no habría estado en la función pública. Fernando, qué gustazo tenerte aquí, compadre. El gusto es mío, Nayo. La verdad que muy, muy contento de estar aquí contigo y con tu auditorio. Muchas gracias. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo han ido las cosas, Fer? Porque nos sorprendiste a todos de repente el cambio que diste, muy radical en la parte de política. Y me gustó mucho que un joven esté aspirando precisamente ahorita a una alcaldía tan importante como es la de San Pedro García García. Sí. Fíjate que muy contento porque, desde luego, como dices tú, vengo de una experiencia en la iniciativa privada. Y, aunque siempre he participado como voluntario en temas públicos, pues sí, es una parte nueva en mi carrera profesional donde, con muchísimo gusto, imagínate, pues toda la vida he vivido en San Pedro y tengo un cariño muy especial por San Pedro. Entonces, pues con mucho gusto estar hoy aquí ofreciendo a los ciudadanos mi experiencia y, por supuesto, mi tiempo, que yo creo que es lo más importante, de entregárselo a la comunidad. ¿Qué te hizo tomar esta decisión, Roar? Mira, yo creo que tiene que ver con la historia de uno, o sea, con mi historia, que obviamente no puedo contestarte la pregunta sin decir que me influye mucho lo que yo he vivido en mi vida, que es el ejemplo de mis papás, mi papá y mi mamá. Por muchos años vi la importancia que tiene el servicio público. ¿Cómo a través del gobierno puedes impactar en las vidas de las personas? Eso para mí es algo que tengo, pues diría yo, como educación y que al mismo tiempo, hoy que veo los problemas que me preocupan que tenemos en San Pedro, que me preocupan lo que estamos viviendo hoy en nuestra ciudad, pues me hace, me obliga, me obliga moralmente a decir, tengo que participar y hacer lo que está en mis manos para tratar de hacer ese cambio en lo que me parece que hoy nos lastima a todos. Fíjate que importante lo que estás diciendo porque cuando realmente hay un compromiso cívico, o sea, decir, oye, yo tengo este compromiso porque toda mi vida he vivido ahí y veo lo que está sucediendo alrededor, sin meterte a los debates o a las situaciones de los porqués, sino realmente entrar al para qué, que esa es una de las cosas importantes. Y en alguien que ha vivido dentro de su vida la política de una manera, vamos a llamarle muy ética, o sea, porque yo conozco a tu papá y conozco lo que hicieron aquí en el municipio, igual a tu madre, pues obviamente eso se palpa y eso el que ustedes lo traigan es muy importante. Pero ahorita los chavos o la gente joven, estoy hablando de chavos porque tú has 53 años y tú estás mucho más chavo que yo, por eso quisiera ser muy enfático en eso, no le quieren entrar a los fregazos. Son buenos para criticar, para decir que el sistema está y el esto y el otro, pero ¿quién se avienta, brother? Y más, ¿quién se avienta cuando creo que estamos en un tema político muy quemado? O sea, en donde si eres político, pues eres una persona que no hace las cosas bien y creo que este cambio se está dando de una manera muy positiva y lo necesitamos en el país. Fíjate que tienes toda la razón y ¿por qué nos vamos a meter? Digamos, pongámonos en los zapatos de la mayoría de la gente cuando ves el mugrero que hay en la política. Esa es una realidad. Pero al mismo tiempo dices, si no le entramos, esto va a seguir así. O va a empeorar. O va a empeorar. O sea, el camino hacia donde vamos no es el camino, por lo menos, no es el camino que yo quiero para mis hijos. Decía, fíjate, me recuerdas una frase de Ronald Reagan que decía que la libertad no se hereda ni se regala. La libertad se lucha por ella y cada generación tiene ese reto que tiene que enfrentarlo porque de lo contrario vamos a estar platicándoles a las siguientes generaciones de cómo nuestro país en algún momento había libertades. Y ese es el gran reto que tenemos nosotros como generación. Nosotros, no nada más yo, todos. Claro, totalmente. Y lo tenemos que entender así porque tenemos que construir ese país que nosotros deseamos. Nadie lo va a hacer si no nos metemos nosotros. Y ese es el gran reto que tenemos en lo personal. Yo lo tengo muy claro y por eso estoy aquí. Porque tú querías ser futbolista. Sí, sí, sí. Y eras muy bueno para el fútbol, por lo que sé, y querías ser futbolista profesional. Sí. Entonces, tu sueño de niño, que era este, se transforma por completo por ver una problemática a la cual se tiene que enfrentar. Sí. Eres empresario. Sí. Tú realmente, pues la política ha sido más que nada por lo que has vivido alrededor de, y me consta que ha sido siempre andar involuntariados y andar donando y andar haciendo, pero el meterte y el meterte a como está ahorita el municipio, que yo creo que está pasando por una crisis muy fuerte, sobre todo no porque esté bien o mal, sino que la gente no está a gusto con lo que está sucediendo. Sí. Estás agarrando un súper, una papa caliente, güey. Pues sí, fíjate que hoy vemos que se ha lastimado a mucha gente, se ha atropellado, digamos, los derechos fundamentales de las personas y eso es lo que tenemos que recuperar. La dignidad del ser humano debe ser nuestro principio y nuestro fin en el gobierno. Nosotros, el gobierno, hay que entenderlo como lo que es, es un medio a través del cual se viene a servir y eso es bien importante decirlo, no es más que eso, es algo, es casi como un apostolado, diría yo. Donde, donde hay que entenderlo así porque venimos un ratito, o sea, si yo soy alcalde, voy a ser alcalde de tres años, no es nada, tres años no es mucho. Y no alcanzas a hacer todo lo que tienes que hacer. Pero sí es importante seguir con la estafeta, recibir la estafeta y pasarla con base en esos valores que tenemos que construir la sociedad que nosotros deseamos para nuestros hijos, que es una sociedad justa, honesta, trabajadora, como en el valor y la cultura de la familia y promover el deporte. Todos esos temas yo creo que son fundamentales para que nuestro país siga avanzando hacia ese lugar que todos deseamos. Platícame, ¿cómo fue tu infancia? Porque creo que de ahí viene precisamente la base de todo esto que estás platicando. Sí, no, totalmente. A mí me preguntan ¿y qué experiencia tienes? Le digo, mira, mira, en mi casa se desayuna, se come y se cena política. O sea, desde que tengo uso de razón. Íbamos de viaje y un viaje familiar realmente era para ver cómo recogían la basura. O sea, estabas en una ciudad fuera de México y estábamos viendo cómo recogían la basura, cómo prendían los foquitos, si era Navidad, cómo adornaban las avenidas y tal. Entonces, ves algunas cosas en San Pedro y yo te puedo platicar varias de cómo esas, hay unas coronas muy bonitas que ponen en calzada y en rasconcelos y esas son unas, viene de un viaje que hicimos nosotros y que mi mamá estaba poniendo atención y tomaba nota y tomaban fotos. Entonces, ese es el entorno en el que yo crecí, en el entorno de ver cómo hacer que nuestra ciudad estuviera mejor. Fíjate que yo creo que la imagen del político o lo que México necesita es precisamente gente que no tenga experiencia en la política, que tenga experiencia como ciudadano, que tenga experiencia como empresario, que tenga experiencia en todas las ramas que a lo mejor le falta al gobierno para tomar esa renovación que no se ha dado. Sí. Fernando. Y fíjate que estás diciendo algo muy importante, fíjate, yo creo que los mejores alcaldes de San Pedro, la mayoría de ellos vienen de la iniciativa privada, o sea, no eran políticos, eran gente que quería servir a su comunidad. Estás hablando desde Humberto Junco, primer alcalde panista de México, fue en San Pedro, la primera alcaldesa panista de México también fue en San Pedro, la señora Norma Villarreal. y te puedo decir varios, por ejemplo, pocos saben, pero Enrique García, fundador de Allen, dedicó tres años a ayudar a la comunidad en San Pedro, fue alcalde, y luego se regresó a su empresa. Y así, bueno, Mauricio, su primera administración venía de la IP. Sí, totalmente. Y es la mejor administración que ha tenido, Rogelio Osada, en fin, hay muchos alcaldes que como antecedente tienen el haber estado en la iniciativa privada y que al final lo que les movía o les movió para estar es la comunidad. Y ese es el gran diferenciador de San Pedro, porque ves como a través del tiempo toda esta gente iba haciendo un impacto, cada quien en lo que le tocaba, pero todos iban avanzando la bola para que la ciudad fuera avanzando a donde estamos hoy, que es una ciudad referente a nivel nacional. No una vez nacional, a nivel latinoamérica. A nivel latinoamérica tenemos grandes programas, fíjate, a mí me tocó ver, por ejemplo, en el 97, la inauguración del Centro de la Raza, que es fuera de la alberca olímpica que hay en la Universidad de Nuevo León. Pues entonces, creo que sigue siendo la única pública, pero es una gran obra que con ese proyecto deportivo y social resolvió el pandillerismo de 27 pandillas que afectaban la zona con alcoholismo, drogadicción, vandalismo, etc. Y ese proyecto unió a todas las pandillas y se acabó el alcoholismo y la adicción y la zona, esa zona, se transformó. Entonces, a mí me ha tocado ver cómo con proyectos deportivos, sociales, con esa visión, se enfrenta una situación de crisis social que al final acaba revirtiéndose y acaba siendo un modelo que luego lo pueden replicar otras partes de México. ¿Qué tan difícil es llegar a la silla y mantenerte con esos ideales, con tantos compromisos que se contraen alrededor de una administración? Mira, yo creo que hay que ser muy humilde siempre y no perder de vista que estamos aquí solo un momento. Eso es lo más importante. Que no venimos más que a servir porque al final no nos llevamos nada. A mí me encanta mucho el logo del Odem. Soy el Odem. Fíjate qué importante cómo esas personas que crearon esas instituciones educativas estaban formando líderes, estaban formando hombres y mujeres que iban a hacer de bien para nuestro país. No dice el logo cómo hacerte más rico porque ahora se habla mucho de las revistas y todo, hablan de quién es el más rico del mundo, quién es el más esto. Habla en el logo de que el hombre se realiza solo al servicio del hombre. Y ese es un tema filosófico de vida. Estupendo. Donde esos son los grandes líderes que crearon nuestra ciudad. Es lo que hemos heredado nosotros como sociedad y por eso tenemos la sociedad sana, diría yo, dentro de todo lo que, dentro de todo presupuesto, pros y contras. Pero tenemos una sociedad muy sana y una ciudad que yo creo que es una ciudad donde la cultura, el trabajo, la honestidad prevalecen. Y realmente somos gente de empresa, de trabajo. No somos como en otros lados gente que vive del gobierno. Aquí no. Y entonces eso me parece que es muy importante porque al final del camino, volviendo a tu pregunta, yo creo que la humildad, el tener una educación basada en el trabajo y en la honestidad, pues son factores que nos deben de ubicar en el contexto en donde venimos a servir y venimos solo a pensar en los demás. Si no, pues no te metas. O sea, pero para eso hay que entrar, para hacer ese cambio y transformar las vidas de las personas. Que acabas de decir algo que creo que se ha ido perdiendo en la política. Servir. Sí. Porque en realidad si tú entras con esa mentalidad, todo lo que hagas en base a servir va dentro de tu proyecto. Sí. Pero lo que vaya en contra, si tú realmente tus valores están firmes, no lo haces. Sí. Y ha sucedido mucho en los últimos años y por eso la gente cada vez abre más los ojos y dice, yo ya no quiero al político que me viene a prometer. Yo quiero vivir de una manera diferente. Y yo creo que por primera vez está pasando en San Pedro. O sea, porque tú acabas de decir algo, muchos empresarios han pasado por las administraciones de San Pedro. En el momento en que eso se empieza a desvirtuar, empieza a desvirtuarse todo el municipio por completo. Claro. Y empieza a haber situaciones que no gustan. Ahora, creo que para mí, yo creo que San Pedro es uno de los municipios más complicados de administrar y de dirigir por el tipo de sociedad en la que vive, que lo acabas de mencionar tú. Es una sociedad de trabajo, pero es una sociedad que levanta la voz. Es una sociedad que exige y es una sociedad que te está viendo constantemente que las cosas que prometiste se cumplen y si no te las hacen ver. Que yo creo que es lo que está sucediendo ahorita. Y ese es el gran éxito de San Pedro. San Pedro, son dos vertientes lo importante lo que acabas de decir. Que las personas que han servido han venido con ese fin, con ese propósito y con esos antecedentes preparados de la iniciativa privada. Pero por otro lado, por otra parte, que es igual de importante es la participación de la gente. O sea, San Pedro es lo que es gracias a que la gente exige, a que la gente participa. Somos, los sanpetrinos, tenemos el más alto promedio de pago de predial de todo México. Arriba del 80% paga el predial. y lo pagan, creo que, para febrero. O sea, somos muy cumplidos. Y eso te habla de la responsabilidad y de las obligaciones que asumimos como sanpetrinos. O sea, es algo muy importante mencionar porque también, por ejemplo, las casillas también son las que más participan, los sanpetrinos. Entonces, estamos por encima por mucho de la media, no solo metropolitana, sino a nivel nacional. Entonces, pues eso, eso es algo muy bueno que tenemos porque eso obliga a la autoridad pues a hacer mejor las cosas. Y eso se traduce en una mejora de la calidad de vida de todos los que vivimos. ¿Cuál es tu proyecto para San Pedro, Fernando? Mira, yo creo que lo primero que hay que pensar es, hay muchos temas por resolver, pero lo primero que urge resolver es la movilidad. Es un tema que no se ha atendido con la, con el tiempo y los recursos debidos. Yo creo que hoy sufrimos todos en el área metropolitana. No es un tema nada más de San Pedro, pero sin duda San Pedro tiene que hacer su parte porque tiene que llevar a ese liderazgo como lo ha hecho en otros temas. Y me parece que hay que abocarnos a ese tema y hay que establecer una estrategia para atenderlo. Hay muchas cosas que se pueden hacer y que se han hecho en otras ciudades. Hay que implementarlas y yo creo que eso por un lado. Por otro lado, abrir la participación, abrir el municipio y las decisiones del gobierno a la participación ciudadana. Hoy tenemos todavía esquemas, estructuras, digamos, legales, donde son las mismas de hace 30 años, que sí se han mejorado algunas cosas, pero hoy es difícil todavía que los vecinos sepan lo que está pasando en su colonia. Solamente los presidentes de colonias o los que están en la Junta del Consejo de las Colonias se enteran, pero no todos los vecinos. Entonces, hoy creo que tenemos que hacer un esfuerzo para usar las tecnologías que ya existen para acercar la información de las decisiones que se están tomando en tu colonia a los vecinos. Fíjate que eso es algo que yo creo que se ha perdido muchísimo, que se vuelven los gobiernos unilaterales y no comparten con los ciudadanos lo que se está haciendo, los cambios que se van a hacer. Y creo que al momento de involucrar a los ciudadanos y que ellos son los que viven el día a día en lo que se tiene que arreglar, pueden contribuir muchísimo a la solución de los problemas. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que dices tú movilidad. Yo creo que movilidad es todo Nuevo León. Todo Nuevo León trae un caos de movilidad. Pero la parte de San Pedro, que es una parte medular dentro del Estado, en donde existen muchísimos vehículos y yo creo que hay más vehículos que calles para transitarlas porque en realidad es demasiado. ¿Cómo arreglarías el problema si no involucras a los expertos que todos los días lo viven? Claro. Necesitas primero hacer obras con expertos para que no sean proyectos fallidos. Es como una regla básica. Entonces, por supuesto que sí. Fíjate, San Pedro hoy tiene, te vas a sorprender, pero en San Pedro en el 2010 habían 121 o 22 mil según datos del lineaje de habitantes. Al 2020, que fue el último censo, estamos en 133 mil. O sea, no ha crecido, no ha crecido, ha crecido menos del 10% la población que vive ahí. Sin embargo, tenemos más de 300, 350 mil vehículos que entran diariamente de lunes a viernes, con lo cual tienes más o menos entre 450 y 500 mil personas que se les da servicio de lunes a viernes. Entonces, imagínate, no son los 130, son los 500 que estás atendiendo. Entonces, se vuelve un tema que sí San Petrino, pero también que tiene un impacto en muchísima más gente que no había en San Pedro y que todos los días va a trabajar ahí y de vuelta. Entonces, esto lo tenemos que ver como un tema no solo de movilidad, sino como un tema social, porque la consecuencia de no estar presente en sus familias está ocasionando unos graves problemas familiares. Hoy, por ejemplo, en San Pedro te puedo decir datos que tenemos 47% de los delitos de violencia intrafamiliar. O sea, es un dato muy preocupante porque hoy el problema que tenemos en la sociedad está dentro de la casa. Entonces, los niños y las familias tienen que tener más tiempo de convivencia porque se la pasan arriba del carro. Imagínate, tardan entre una persona que vive en Contri o en Cumbres o en algún lado de la ciudad que venga a San Pedro hace por lo menos una hora. Por lo menos de ida y de vuelta a otra. Entonces, más o menos están tomando entre dos a tres hasta cuatro horas diría yo en los trayectos diarios. Entonces, todo ese tiempo de calidad que podrían estar compartiendo con sus familias. Yo creo que ese es el tema social que hay que voltear a ver que tiene un impacto la falta de atención al tema de movilidad. Lo estás agarrando desde el núcleo. Sí, sí. Tenemos que atenderlo porque está generando problemas muy graves en todo lo que son en las niñas. Hace una generación que no tuvo a los papás presente. Entonces, yo creo que ese es el tema que nos debe preocupar muchísimo a futuro, pero hay que resolverlo hoy. Es que fíjate, si profundizas en movilidad, movilidad no solamente es el tema del tráfico. Es como tú dices, el tema de pasar tiempo con su casa y el tema del estado de ánimo con el que la persona llega a su casa. Ah, también. Porque llegas harto, llegas estresado, llegas fastidiado. Sí. Entonces, todo eso involucra precisamente comportamientos que a lo mejor nos sacan de quicio. Claro. Y muchas veces nada más vemos el problema de por encimita, pero después generas todo lo demás. Y luego está cambiando nuestra cultura de vida porque hoy no es raro escuchar a alguien que haga su plan de día conforme al tráfico. Fíjate. Qué lástima, ¿no? O sea, que una ciudad como Monterrey, que es una de las ciudades más importantes de México, le esté sucediendo esto. Y eso se debe en principio por una negligencia, diría yo, negligencia, hay que decirlo, de parte de las autoridades. No se atendió el tema y no solo no se ha atendido, se ha atendido muy mal. Entonces, pues no se ha atendido en muchos sectores, pero en donde se ha hecho, se ha hecho muy mal. O sea, tenemos que eficientizar el transporte público, conectar la ciudad, el tema de desarrollo urbano, ha crecido la ciudad de una forma, digamos, en desorden, para decirlo menos. Y eso está generando todos estos problemas donde va la gente. Por ejemplo, García tiene, hoy tiene 600 mil personas, más o menos, que vivían ahí con 50 mil casas ya abandonadas. ¿Por qué? Porque llegan y compran las casas y a la mera hora dicen, híjole, tengo que transportar cuatro camiones, el metro, ta, ta, ta. Estarán tres, cuatro horas para llegar a su fuente de trabajo. La gente quiere vivir alrededor de su fuente de trabajo. Y al final acaban abandonando las casas. Entonces, ¿por qué? Pues porque se van a una casa, la dejan abandonada, no dejan de pagar los créditos de Infonavit y eso empieza a generar en esas casas abandonadas, pues imagínate, vandalismo, drogadicción, gente que ve y los que se quedan a vivir ahí, pues empiezan a tener problemas sociales con esa gente que está hoy invadiendo estas casas abandonadas. Es un problema muy grave que estamos teniendo en la ciudad y que si no lo atendemos urgentemente, se va a descomponer aún más. Claro. Ahora, ¿cómo puede contribuir un presidente municipal precisamente a un cambio radical en el país? Porque eso yo creo que también se tiene un poco olvidado. O sea, siempre estamos dependiendo de la federación o de lo que suceda como país o como estado, pero pocas veces nos concentramos en lo que es el tema municipal. Y creo que ahora los municipales o lo que se está dando es un fenómeno de gobierno de los presidentes municipales diferente de lo que venía sucediendo antes. Como que ya lo ven como entidades independientes que tienen que depender de alguien pero que cada vez son más autónomos. Sí, bueno, es que el municipio es autónomo por naturaleza. Pero se nos olvida. Y aparte es el primer contacto de gobierno con la ciudadanía. O sea, es el que te recoge la basura, es el que la policía te cuida o te multa, o te, ¿verdad? Es el que te limpia las calles, el que te pavimenta las calles, las banquetas. O sea, sí es, es el contacto de gobierno que te, que más cercano a la gente. Luego está el estatal, pero esos son a otros niveles y el contacto directo y el que más nos debe importar porque es el que más trasciende en tu calidad de vida es el municipio. Ahora, ¿cómo impactar a nivel nacional? Bueno, yo creo que San Pedro la manera en cómo lo ha hecho es crear programas que son, eventualmente, se convierten en programas líderes que al final los demás municipios empiezan a replicar y que a través de ese ejemplo se empieza a llevar a otras ciudades. Te puedo platicar varios, por ejemplo, mira, los oficios en la crisis 94. Imagínate la crisis 94, bueno, pues no había trabajo, había mucha gente desempleada y empezaron a dar clases de oficios, de peluquería, de cafetería, de talleres y tal, de hacer dulces y hay varios casos de éxito porque en ese entonces yo me acuerdo que pusieron a señoras a hacer dulces de leche y le fue muy bien a la señora porque le hicieron un contacto con un hotel de Las Vegas y empezaron a venderle un hotel a Las Vegas. Entonces, yo creo que cuando tienes la disposición, cuando tienes la voluntad de ayudar, siempre los retos, los problemas se convierten en oportunidades y hoy en San Pedro tenemos, nosotros en San Pedro y también en Monterrey, hay que decirlo, tenemos una cultura de emprendurismo, somos, el no, creo que no está en nuestra cultura, es como sí y cómo le vamos a hacer para que se arreglen las cosas y ese es parte de lo que San Pedro ha ido haciendo a través de los años, creando políticas públicas para arreglar problemas de la gente, desde las guarderías, por ejemplo, que luego fueron llevadas a nivel nacional, creo que fue con el presidente Calderón que llevaron el tema de las guarderías, las estancias infantiles también, son proyectos que empezaron en San Pedro y que luego tuvieron reconocimiento a nivel internacional con la ONU, entonces, fueron un proyecto que se hizo en San Pedro y que se empezó a llevar a todo México y a Latinoamérica y eso atiende muchísimo a las necesidades de las señoras, de las mamás, de las mamás que dicen, yo quiero trabajar, pero cómo le hago, dónde dejo a mis hijos, ese es el primer reto que tiene una mamá, dónde dejar a sus hijos y que se los cuiden y que de preferencia los eduquen, que el tiempo sea bien aprovechado, entonces, son cosas que de repente dices, híjole, por más que quiera trabajar, no puede, entonces, que me estás contestando perfecto lo que te pregunté de cómo contribuye un presidente municipal a un cambio nacional o estatal y eso es muy importante y creo que siempre volteamos a señalar y no volteamos a ver qué es lo que se puede hacer. Al momento que tú tomas esta decisión, Fernando, de decir, voy a contender, ¿tienes claro todo lo que se tiene que arreglar en el municipio? Ahorita hablamos de la movilidad, porque anda a ser como 157 puntos o más. Bueno, hay muchísimas áreas de oportunidad, por supuesto, imagínate, se han hecho muchas cosas muy buenas en el municipio, hay que decirlo, yo creo que el gran éxito de San Pedro es que se les da continuidad a través de las administraciones a muchos proyectos y es donde se va viendo la mejora, la mejora continua toma tiempo, pero cuando las administraciones siguen los proyectos, pues se empiezan a ver, se empieza a marcar diferencia, eso por un lado, pero siempre hay áreas de oportunidad, yo en mi caso lo veo muy claro algunos temas que creo que tenemos que incorporar en la administración municipal para beneficio de la ciudad, yo creo que la gente que vive en San Pedro pues trabaja y viaja por todo el mundo y sus expectativas son muy altas, ¿por qué? Porque hay comparativa. Porque hay comparativa, la vez pasada estábamos a una junta y decía, oye, me decía uno en una reunión con vecinos, y decía, es que en Singapur y el otro me decía, no, es que en París y el otro, no, en Barcelona, pues es que es a donde viaja la gente y hoy, pues es lo que esperan y es lo que desean y tenemos que siempre buscar ir hacia ciudades modelo que hay algunas cosas que podemos incorporar, por supuesto, tropicalizando a nuestra cultura y a nuestro entorno, tampoco queremos aquí hacer Ámsterdam o Barcelona, no, queremos que las mejores prácticas de otras ciudades que podemos incorporar lo hagamos para mejorar la calidad de vida de las personas. Ahorita que hablabas de movilidad, a mí me tocó estar en Medellín y es una ciudad impactantemente positiva a su movilidad, ahí hasta el rincón más recóndito llegas de una manera con transporte público y nos daba una charla el municipal precisamente de Medellín y dice que era un problema grandísimo, o sea, ahí está un ejemplo del que si mueves las cosas puedes hacer que la población esté más tranquila en todos sentidos. 100%. Y avalando lo que acabas de decir ahorita, ahí disminuyes muchísimo todo el tema del hartazgo que tiene la gente en todos los sentidos. Es que la gente, todos queremos ver resultados, o sea, no queremos ver que hablen bonito y no, no, queremos resultados, queremos vivir mejor, eso es lo que queremos todos y si no hacen eso los políticos no sirven, los políticos no nos sirven, si no logran eso ahí vemos lamentablemente el tema que está sucediendo el Estado y te preguntas en qué mundo viven porque no viven en el mismo que nosotros. Nosotros todos ya estamos trabajando y viendo cómo ser más competitivos, cómo generar valor a nuestros clientes en la industria que participemos pero esa es la mentalidad que tenemos todos y ellos irónicamente que son los que toman las decisiones para llevar el Estado hacia una dirección que nos afecta o beneficia a todos no piensan así y por eso tenemos que entrarle por eso tenemos una obligación de entrarle porque si no nuestro Estado nuestra ciudad se va a ir a una dirección que no es la que la mayoría queremos. Ahora regresando al tema de la movilidad fíjate Sao Paulo es un buen ejemplo de Medellín Sao Paulo imagínate Sao Paulo estaba peor que México DF en tráfico y ellos hicieron entre otras cosas pero una muy importante el tráfico escalonado que dijeron oye no hay no podemos hacer más calles no van a haber más calles que aguanten el tráfico que tenemos y no nos va a alcanzar ni el dinero ni la inversión pública para ello entonces ¿qué hacemos? pues logística logística one on one dijeron oye vamos a meter la misma gente pero por ciclos de tiempo vamos a hacerlo a las seis seis y media siete siete y media ocho ocho y media nueve nueve y diez de la mañana igualmente a la salida redujeron treinta y cinco por ciento el tráfico treinta y cinco por ciento nada más con el tráfico escalonado y luego lo replicaron en santiago y tuvieron buenas este muy buenas este resultados entonces dice oye porque aquí no lo hacemos está obviamente el tema del carril exclusivo que también es una otra alternativa por supuesto el transporte público pero tendríamos que estar haciendo todas las anteriores incluyendo por supuesto más metro o trenes ligeros o todo ese tema pero hay cosas que no hemos hecho y que son no es que sean fáciles de hacer pero que sin duda se pueden hacer no y fíjate que si le metes más profundidad a esto pues tuvimos una pandemia que nos vino a cambiar por completo la cultura laboral y la cultura de los horarios y todo esto del home office etcétera creo que esa es una buena es un buen parteaguas que no hemos aprovechado al cien por ciento para poder generar cambios positivos dentro de nuestra dentro de lo que podamos hacer o sea si tú dices si ya estás en home office pues vamos a poner los escalonados a los que si van a la chamba eso es nada más analítico o sea metes ingenieros en tiempos para que para que le metan su análisis y te puedan hacer una propuesta y creo y creo que estás en el municipio más complicado de gobernar pero con más posibilidades de poder aportar dentro de su dentro de su población porque tienes ahí todo tipo de gente que te puede ayudar y eso lo tenemos que hacer con la mano de las de la mano de las empresas tenemos que trabajar con los departamentos de recursos humanos claro porque al final estamos en el mismo canal ellos su chamba es hacer que el empleado viva mejor que tenga una mejor calidad de vida laboral y que si yo le digo oye con esta acción le vas a ahorrar cada empleo que tienes una hora le vas a regalar una hora más de estar en su casa va a trabajar lo mismo pero va a tener una hora más en su casa ayúdame pues yo creo que todos con ese espíritu colaborativo que nos caracteriza solidario claro lo vamos a lograr que otra cosa crees que es importante para tu proyecto de gobierno yo creo que un tema de salud me parece fundamental ahora que hemos visto todo el tema de salud y tengo varias ideas de cómo hacerlo por ejemplo en España y en Francia tenemos el tema donde allá si te enfermas el gobierno cuando llegas te paga creo que en España es el 100% y en Francia es como el 70% más o menos de la factura y tú vas al doctor las medicinas lo que te toque eso entonces tenemos que buscar ver cómo en San Pedro podemos implementar un sistema de salud donde acuérdate que la salud siempre son emergencias sobre todo cuando tienen niños y hay muchas veces que es una calentura un virus o tal pero pues la consulta las medicinas y ta 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 son imprevistos que las familias no tienen y creo que podemos hacer un esfuerzo para hacer una gran colaboración con las industrias farmacéuticas y comercializar el proyecto para llevar junto con los doctores un beneficio social a toda la población ese yo creo que es una gran área de oportunidad totalmente que podemos hacer que veo factible y que puede tener mucho impacto sobre todo porque es la salud lo más importante que tenemos y porque generalmente estoy hablando de gastos médicos menores pero sí que en esas emergencias que tenemos que puede ser un niño o pueden ser dos porque luego se contagian los virus y tal que los papás sepan que tienen que tienen el apoyo del del municipio del gobierno sobre todo en esos momentos que siempre son emergencias entonces podemos hablar del tema de salud podemos hablar del tema de movilidad y hoy más que nunca tenemos que voltear a ver que para atacar los temas de adicciones que hoy vemos una amenaza importante en el tema de drogas y alcoholismo tenemos que fomentar sociedades más sanas a través de la educación de la cultura y del deporte tenemos que implementar programas por ejemplo no hay torneos de soccer y los aviantes de box o sea tú vas a una colonia popular y les encanta el box y hay un cuadrilátero ahí pero no organiza nada entonces tenemos que generar esa cultura de competencia para que los chavos y para que todos en general no nada más los chavos hoy tenemos chavos de 40 años que juegan fútbol de 50 que juegan fútbol como tú como yo como yo y entonces tenemos que tenemos que crear esos espacios para que ellos mismos puedan seguir haciendo deporte y que creemos esos hábitos que al final es lo que va a ser una prevención al delito fíjate que me llama mucho la atención que hayas mencionado la parte de movilidad la parte de la salud la parte del deporte y no hayas mencionado la seguridad pero con estos tres lo estás abarcando porque ese es el meollo de lo que crea una inseguridad en un municipio es que son las condiciones que nosotros mismos propiciamos las que generan como consecuencia de ello los efectos de la inseguridad mira si no consumiéramos drogas no habría quien las vendiera así de fácil entonces hoy tenemos que atacar el problema de raíz de fondo y creo que es donde hemos perdido porque no va a haber suficiente policías para detener la demanda pero tenemos que atacar el origen para que no haya esa demanda o sea yo creo que podemos hacerlo entre más sanas tú lo ves mucho en Europa en Europa hay sociedades muy sanas el tema del alcoholismo pues hay gente que ni toma dice ¿por qué voy a tomar? entre más industrializadas son los países menos alcohol consumen o sea se toman una copa de vino o algo pero no no como estamos viendo las juventudes de hoy que pareciera pero yo creo que es porque no hay espacios no hay espacios para que y tenemos que organizar todo eso nosotros tenemos la responsabilidad de fomentar ese tipo de actividades deportivas culturales y educativas también una parte importante es la educación hablaba ahorita del tema de la violencia intrafamiliar es algo que tenemos que educar a las familias y que tenemos que hacer un esfuerzo de salud mental también que hoy también estamos viendo como es un tema relevante en la sociedad y esto no excluye no excluye a una clase social son todas las clases sociales las que están teniendo este tipo de de retos de problemas y que hoy están afectando a las familias de nuestro municipio y de nuestra ciudad totalmente ¿cómo organizas la comunicación con tu ciudadanía estando de alcalde? fíjate es una muy buena pregunta yo creo que hoy tenemos que la comunicación en gobierno es muy complicada porque tienes que llegar a las masas tienes que llegar a mucha gente y ese es el primer reto que creo que yo que he estado hoy en varias juntas siempre platicamos que siempre ha sido el reto de los de cualquier funcionario público ¿cómo transmitir y comunicar las acciones de gobierno que están haciendo? yo creo que hoy tenemos que ir más allá y hacer hoy hay mucha tecnología hay muchos espacios como el tuyo que tenemos que aprovechar para que a través de todas estas herramientas nuevas que hay de comunicación los programas de gobierno se comuniquen para beneficio de la ciudadanía y yo creo que hay que ser repito el tema de la educación es bien importante no solo en el tema de prevención de las adicciones y también hay que decirlo me refiero al tema de educación en el tema de medio ambiente y hay un tema que a mí me ha sorprendido mucho el tema de los osos en San Pedro aquí aquí estamos cerquita también de montañas pero es un tema que hoy es relevante y que yo he platicado he tenido varias reuniones del tema que me ha sorprendido mucho porque sin duda es un tema nuevo para mí pero está ahí cada vez más latente y es un tema que tenemos que promover que tenemos que crear cultura y eso implica educar a las nuevas generaciones y a nosotros mismos de los riesgos y de cómo tratar esta situación que está ahí ¿ha habido ataques? no han habido ataques fíjate no han habido ataques gracias a Dios me decía uno de los expertos me decía mira México es el único país que no ha sufrido un ataque en el mundo o sea en todos los países me decía él han habido ataques ahora también es el tipo de oso porque creo que el oso negro que es el que nos nos habita aquí en nuestro estado no son muy violentos contra la humanidad ¿no? sí eso me decía que no son agresivos pero no dejan de ser oso salvo si te interpones entre el osno y la mamá por ejemplo sí y que no te puedes dar cuenta o sea ellos se pueden haber quedado tú vas caminando en una vereda se pueden haber quedado de un lado y la mamá está de un lado y los hijos del otro y ahí es donde puede haber el problema pero afortunadamente no ha habido pero te acuerdas de una de una me decía una toma donde hay una chava que se sí claro dice estaba el oso los osos atacan aquí atrás en la nuca según me explicaba dice estaba a nada la chava ni se enteró dice milagrosamente no pasó nada sí pero se lo hubiera comido pero pero sí dice o sea el que sabe este tema sabe el riesgo latente en el que estaba la chava bueno este lo que sí es que hay que educar hay que educar y y eso es lo primero que tenemos que saber porque estamos generando sin saberlo un problema muy grave porque lo que está sucediendo es que todo el tema de la basura en las casas es el que ha generado cada vez más este problema porque los osos van huelen la basura y van a los basureros y una vez que encuentran basura o sea que encuentran donde comer ya no se van regresan y regresan y regresan y regresan con las siguientes generaciones o sea se va transmitiendo el conocimiento el conocimiento así es entonces imagínate o sea entonces puedes crear un problema que no lo o sea si no lo atendemos rápido de manera urgente podemos crear un problema que vamos a tener por 30, 40, 50 años es un tema y tú crees que en 3 años puedes hacer tantas cosas o estás de acuerdo con la con la reelección no mira yo me queda claro que en 3 años es muy limitado el tiempo pero también me queda claro que lo que venimos a hacer es sembrar nuestro granito de arena para que la siguiente persona que vaya a venir o las siguientes personas que van a venir entendamos y dejemos una estructura para que la administración siga avanzando en torno a los temas más importantes de la ciudadanía yo creo que ese sería mi mayor objetivo que el municipio se lleve a cabo o sea que las estrategias del municipio se lleve a cabo con los ciudadanos independientemente del alcalde o sea es como quitarle un poco de poder al alcalde y dárselo a la ciudadanía ese es es el final que al final la ciudadanía siempre va a estar ahí el alcalde va a estar dando van a estar pasando alcaldes pero los ciudadanos siempre vamos a estar ahí pero creo que ahí está la solución porque cuando no le das ese voto a la ciudadanía el siguiente alcalde va a venir a hacer su proyecto y es por eso que no se consolidan los proyectos que realmente son muy importantes por el ego del que le viene y decir es que yo voy con esta bandera lo que hizo él pues ya quedó atrás pero si esa si esa comisión se la das a la ciudadanía para que ellos le den seguimiento una vez que la administración del que esté salga entonces puedes perseverar dentro de lo que realmente es porque finalmente cada proyecto que que la ciudadanía se involucre es un proyecto que le interesa le interesa la ciudadanía claro y no va a dejar que nos suceda exacto ¿por qué se perdió eso? pues mira yo creo que los sistemas de gobierno que tenemos acuérdate que venimos de sistemas de gobierno donde esperamos que nos lo resuelva todo una persona el tlatoani viene cultural yo creo en España pues estaban los reyes tenemos una influencia donde una persona mandaba tanto de allá también aquí la parte mexicana pero hoy tenemos que voltear a ver lo que hacen los países más digamos más avanzados fíjate a mí me gusta mucho el ejemplo de Suiza por ejemplo que Suiza tiene un consejo de seis personas ni siquiera tienen un presidente es un consejo donde se van turnando cada equis periodo de tiempo creo que son tres, cuatro meses la presidencia del consejo entonces siempre se está compartiendo la responsabilidad entre esos seis y bueno uno tiene que presidir el consejo pero es una responsabilidad compartida no es una sola persona entonces yo creo que ese es el no quiero decir que sea el modelo pero sí decir que cuando le damos poder a la ciudadanía tenemos una mayor oportunidad de crecer hacia una estrategia que la misma ciudadanía es la que quiera que las mira el peor ejemplo o el mejor ejemplo de ello es que tengas un presidente que haga un un aeropuerto en nuestro país que se le inviertan recursos tiempo etcétera 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 y que llegue otro y diga este no sirve y que lo y que lo quite un aeropuerto o sea desde el punto de vista estratégico de país o sea tú imagínate lo que significa eso es el absurdo pues a dónde vamos se trabajaron tres, cuatro, cinco años hacia una dirección y luego llegó otro y dijo hacia el otro lado independientemente de si sea o no buena idea el aeropuerto ya estaba hecho ya estaba terminado y yo creo que el gran reto que tenemos a nivel municipal que yo creo que lo podemos hacer es ir llevando esta administración hacia hacia esos lugares que son los más industriales los más avanzados que incluyen decisiones de la ciudadanía más allá del mismo funcionario o alcalde yo creo que ese sería para mí una gran digamos una gran experiencia y un gran reto poderlo lograr y valdría la pena el tiempo invertido si puedo hacer que la ciudadanía tenga el control de la agenda de la ciudad de la agenda de la ciudad y que el alcalde sea un servidor muy diferente no aquí y que el alcalde o sea el alcalde la ciudad no es del alcalde la ciudad es de todos la ciudad es de nosotros y ese es el concepto donde tenemos que entenderlo y si entendemos y si lo entendemos así el alcalde viene a servirnos y por eso digo yo que tres años es un chorro de tiempo porque realmente es un servicio si lo ves desde ese punto de vista sí 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 bueno es que así debería ser no es un tema de bueno como luego lo hacen como si fuera de ellos luego ves alcaldes que hacen y deshacen como si la ciudad fuera de ellos y ahí es donde ya no funciona porque están haciendo lo que a ellos les interesa y no lo que la ciudad necesita y ese es el gran reto parece parece algo menor pero es de fondo ¿cuál crees que es tu mayor ventaja ante tus contendientes? yo creo que no habrá estado en la función pública fíjate yo creo que ellos tienen mucho tiempo con esto venir de afuera vienes con ideas nuevas vienes con como te decía ahorita comparativos a nivel mundial que me ha tocado bueno también me ha tocado vivir en varias partes del mundo y me ha tocado ver y aprender de otros de otros lugares cosas muy buenas y otras no tan buenas y eso me parece que es algo que construye y que estoy dispuesto a ponerlo a disposición de la gente en el caso particular a mí esos casi 30 años que he tenido viviendo y trabajando con gente de varias partes del mundo me ha ayudado mucho aprender y que eso creo que es la gran diferencia ellos están en el gobierno y bueno llevan mucho tiempo en este tema en el gobierno pero yo creo que te encasillas en el tema totalmente y es muy bueno siempre tener los outsiders que vienen a revolucionar y a mejorar lo que de afuera se ve muy fácil totalmente tú obviamente entras por un partido que ha ido perdiendo mucho peso dentro del municipio y que era el partido oficial del municipio ¿cómo retomar esa confianza en la gente? sí fíjate que tocas un tema muy muy importante porque el PAN sin duda se alejó de sus principios y la gente abandonó al PAN perdió en el 2018 perdió en el 2021 y es y es una es una señal clara es una señal es un mensaje muy claro que la sociedad le dio al PAN decir oye no queremos este PAN este PAN que se parece más al PRI no lo queremos 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 al PAN tradicional al PAN de los valores al PAN donde la esencia es la del servicio a la comunidad donde la esencia es la solidaridad la escucha al ciudadano donde la esencia es ser un gobierno facilitador y donde al final al final lo que buscas es el bien común es decir el bien de todos de los ciudadanos y eso fue lo que construyó el PAN por muchos años pero se alejaron de ello y bueno lo padre de San Pedro es que te dé el mensaje muy claro de que aquí en San Pedro mandan los ciudadanos y lo quitó al PAN y yo no oye así no entonces hoy tenemos que recuperar lo que sabemos que nos ha hecho tanto bien lo que sabemos que construye y lo que sabemos que nos ayudó a ser ese referente a nivel nacional y a nivel en Latino a nivel diría yo latinoamericano ese San Pedro se construyó con base en valores estos que estamos platicando en la esencia del PAN hay que recuperar eso yo creo que hay mucha gente que fíjate me decían es que yo renuncié al PAN en el 2015 y les decía mira yo soy más panista que muchos panistas que están ahí y no se requiere para ser panista estar registrado en el PAN hay muchísimos ciudadanos que viven los valores del PAN en el día a día y que no son panistas registrados y es eso lo que nos ha hecho una gran ciudad es el que vivamos esos valores nosotros como ciudadanos ¿cómo toma tu familia esta decisión Fernando? pues mira yo creo que al principio como sorpresa es que nadie lo esperábamos no, no, no siempre me ha gustado siempre me ha gustado el tema yo creo que en el 21 me invitó Mauricio de hecho me invitó a ser regidor ahí con él y bueno pues ahí como que empezaron a invitarme y todo eso ya estaba yo como consejero pero siempre había estado yo como voluntario digamos no para participar activamente pero sí como voluntario y bueno ya fuimos platicando el tema y yo le decía mira vamos a ver qué pasa lo que sí es que siempre he dicho que sí cuando se trata de servir y ayudar si es que mi tiempo mi salud me lo permite pues siempre he dicho que sí entonces pues en eso estamos y yo creo que ahora respetuosamente porque tampoco es como que están ahí metidos sobre todo mis papás han hecho un margen ahí donde no no se meten en el tema más allá de echarme porras porras pero pero sí pues lo hemos tomado yo creo que lo han tomado de una manera pues muy responsable me decía mi papá un día que el hijo este estábamos comiendo y me dice bueno como ves que me están invitando a ser alcalde y tal y me dice mira siempre te siempre te he dicho que es importante servir a la comunidad pero espérate a que tengas 47 años y le dije pues cuántos años crees que tengo ya se le fue la onda y dije cuántos años crees que tengo no tengo 27 totalmente pero fíjate que dentro de la política está chavo y cada vez más son la gente joven está gobernando el país y está gobernando bueno no el país está gobernando los municipios algunas de los estados y yo creo que eso es lo que se necesita yo creo que necesitamos nuestra generación nuestra generación asumir el reto es momento de que nosotros estamos preparados tenemos más de 20 años nuestra generación de estar trabajando en diferentes industrias tú también todos o sea y nosotros tenemos que asumir el reto no podemos esperar que los señores las generaciones pasadas sigan decidiendo el país que hoy nos toca nosotros construir porque los temas sociales y lo que estamos enfrentando la competencia a nivel global que tenemos en la cual nosotros en cada industria estamos compitiendo ellos no necesariamente la entienden porque no la tenían ellos ellos vienen de un país proteccionista donde se abrió ahora los mercados internacionales en los 90's en 94 91 por ahí el TLC principios de los 90's y vienen de una transformación pero nosotros ya nacimos profesionalmente en este mundo de competencia global y tenemos que tener esas actitudes donde hay que entender que nuestra estamos compitiendo hoy con mercados asiáticos europeos con Estados Unidos y tenemos que y para que nuestra gente tenga una mejor calidad de vida tenemos que implementar acciones que logren que no es que seamos más competitivos en la parte productiva de la industria y eso es lo que hay que entender porque estamos compitiendo con un asiático en Corea en China con India fabricando nosotros necesitamos generar más fuentes de empleo necesitamos generar mejores oportunidades de trabajo para toda nuestra comunidad para toda nuestra gente y si nosotros no participamos que somos los que estamos preparados para ello no lo vamos a lograr necesitamos entrarle yo sé que no es fácil pero necesitamos entrarle todos ¿no sientes temor de repente de agarrar un toro tan grande? no, fíjate que no yo creo que estoy preparado he tenido retos muy, muy, muy complejos en mi vida me tocó trabajar pues más de 20 años en la industria financiera en Nueva York y bueno eran proyectos muy complicados yo creo que es una de las industrias más competidas y exigentes del mundo y me tocó trabajar con las empresas más exitosas y más demandantes desde Argentina me tocó hacer proyectos hasta México ¿no? y bueno yo creo que la vida me ha preparado para ello también me tocó formar una empresa desde ceros y todos los retos que tenemos como emprendedores que todos los tenemos todos los días y hay que irlos enfrentando y resolviendo también me ha preparado para ello por eso creo que la experiencia que tengo desde el punto empresarial desde el punto de vista empresarial como abogado a nivel internacional y luego también con la parte que conozco del municipio me permite hoy ofrecerle a los ciudadanos una oferta que si no estuviera seguro de que es una buena oferta no estaría sentado aquí contigo sería muy irresponsable sí sí imagínate porque al final hay que entender lo que es que van a depositar la confianza en mí es un tema para mí para mí para mí es un tema muy importante que lo tomo con la seriedad y con el profesionalismo que amerita o sea es algo muy profundo y que yo entiendo y que asumo el compromiso con como lo debo hacer con mucha ética con integridad y con ese sentido de decir oye lo que yo decida estoy tengo que pensar en la gente y tengo las caras de la gente que me imagino que están ahí para que las decisiones que tome pues sea pensando en ellos pues te felicito Fer por la valentía de tomar esta decisión porque aunque suene fácil decir estoy preparado no pasa nada etcétera pues es un toro totote definitivamente y el que tenga las agallas y la responsabilidad de meterte porque se necesita pues es de aplaudirse o sea porque no cualquiera a mí me han ofrecido muchas veces cargos públicos y prefiero ayudar desde afuera porque eso es lo más cómodo porque no te expones pero el momento de exponerte llevando una vida empresarial que eso es lo más importante te van a señalar el doble o el triple que a un político porque están esperando mucho de ti y eso es precisamente uno de tus retos más grandes pero estoy seguro que si Dios te da la oportunidad de hacerlo lo vas a hacer muy bien definitivamente y sabes que tengo muy claro que hay que ser equipos y hay que ser buenos equipos y que no toda la responsabilidad depende de uno sino de hacer un buen equipo con personas que piensen como nosotros que estén preparadas que sean honestas y que tengan ese espíritu de servicio pero pues sí es cierto que lo más cómodo es no entrarle lo pensé mucho hay que decirlo pero al final cada vez llegaba a la misma conclusión decía si yo no le entro no me puedo quejar de todo lo que estoy viendo o sea vamos a hacer nuestra parte vamos a poner al servicio de la comunidad y vamos a ofrecer lo que somos si a la gente nos da la confianza créeme que le voy a echar todas las ganas tengo toda la intención de hacerlo bien y de hacer las cosas pensando de verdad solamente ese es mi único interés mi compromiso es con la gente me estaba acordando de un análisis que hice la vez pasada no es lo mismo ser habitante que ser ciudadano el que es ciudadano se mete pues para obviamente aportar a la ciudad donde vive el que es habitante solamente recibe critica señala más no aporta nada ¿estás de acuerdo? entonces nuestro deber como ciudadanos es precisamente perseverar toda la parte positiva de donde nos toca vivir y asumir las responsabilidades que se tienen y por eso admiro mucho que ahorita nuevas generaciones que ahorita gente que no es política se esté metiendo a la política es de aplaudirse y sabes que que invitar a todos esos jóvenes que hoy ven en la política algo negativo yo creo que eso es bien importante porque si efectivamente existe es una realidad pero la podemos cambiar nosotros y depende de nosotros que cambie de nadie más entonces ese es el gran reto como generación que queremos que queremos ver en los próximos 20 años y ahí es donde hay que reflexionar y decir oye yo si quiero ayudar como lo hacemos muchísimos pero hay que transmitírselo a los jóvenes porque el país se construyó por generaciones anteriores con muchísimo sacrificio con muchísimo trabajo con mucho valor y enfrentaron cosas que hoy ni se imagina o sea gobiernos autoritarios etcétera etcétera entonces hay que cuidar el país que tenemos pensando en que las generaciones anteriores incluso algunos dieron la vida por él entonces entender lo que es y por eso decía yo desde hace rato lo de Ronald Reagan que nuestra generación tiene que asumir ese reto y porque porque luego porque no es gratis porque luego nosotros tenemos que transmitirle a la siguiente generación ese mismo reto para que ellos asuman su responsabilidad y ahí es donde tenemos todos que hacer nuestra parte ¿verdad? Totalmente pues muchas gracias Fer por habernos visitado nunca llegó el panda no te voy a deber la canción porque siempre termino ya viene entrando ah pues si te la voy entonces si te la voy a cantar ah muy bien si sabes que el programa se llama historias hechas canciones ah no sabía y cuando termino la entrevista al último improvisamos una canción para el invitado que es mi reconocimiento hacia la bondad de venirnos a contar tu historia pues mira yo agradecidísimo contigo por el espacio por supuesto con el auditorio que nos escucha yo creo que el reto estamos hablando hoy de San Pedro pero el reto es para todos nosotros en México en las ciudades que me ha tocado tengo muchos amigos en varias partes de México siempre digo oye tú puedes ser el cambio en tu ciudad las ciudades les se quejan la ciudad X no me gusta por esto les digo hazlo pues está en ti conviértete en un ciudadano no es un habitante es que está en ti y siempre justifican las acciones o las omisiones o no acciones diciendo la justificación bueno pues que se roban el dinero y esto y lo otro entonces le digo pues así nunca va a cambiar eso ya está pasando y va a seguir pasando pero nosotros tenemos que actuar tú tienes que actuar si tú no lo haces va a seguir habiendo lo mismo y vas a seguir viviendo en una ciudad que hoy no te gusta donde vives no va a cambiar si no hacemos algo las cosas no cambian en vez de hablar y criticar actuemos así es definitivamente o sea viene el panda ya panda llegaste tarde si sabes la chicharra no sonó tío pero no aquí estamos bienvenido y que le vamos a tocar a Fernando si ni siquiera escuchaste la historia es lo más interesante eso es lo bonito ándale ahorita tú me vas a dar pauta bueno vamos a ver que sale pero esta canción es para ti mi querido Fer ganable listo creciste desayunando comiendo y cenando política viajando con tú padres investigando todo lo que había en otras ciudades para tropicalizarlo y traerlo para acá quería ser futbolista tus sueños de niño se transformaron en ayuda en la puerta viendo crecer a tu papa viendo como ellos se la jugaron para ayudar eso hace más experiencia que solo estudiar entendiendo como ciudadano que hay que componer hacer mesa de diálogo entender al ciudadano que por supuesto eres tú tratando tratando de arreglar dejaste todo atrás hablando con tu familia lo expusiste con la valentía de ser congruente para aportar para el municipio ayudar para simplemente tratar escuchar lo que hace diferente y fuerte a fernando es nunca haber estado involucrado pero sí observando entendiendo y a la vez estudiando las cosas que tú podrías aportar a tu comunidad hacer y dejar de ser simplemente contender Dios te ponga el camino si ese ha de ser tu destino que te dé la humildad que te dé la sabiduría que deje el ego atrás y persevere la humildad para lograr para aportar para simplemente a la gente dar involucrando nuevamente a los sanpetrinos para cambiar quizás mi querido Fer es muy grande el toro pero con análisis estructura e involucramiento de los ciudadanos las cosas pueden cambiar y la esperanza nunca debe dejarse de dar y eso es precisamente lo que te hace diferente a los demás eso así que Dios te bendiga hermano gracias mi querido Nayo bravo bravo ¿salió? qué bárbaro se me hace que voy a tener que salir muy caro de la entrevista aparte aparte poeta y la fregada qué barbaridad y todo es improvisado lo bonito aquí brother y yo siempre le digo a la gente yo soy muy creyente y no hay manera de que esto salga teniendo yo déficit de atención y este hombre hiperactividad impuntualidad impuntualidad y distracción que salga esto del corazón así que lo hacemos con mucho cariño para ustedes te agradezco qué bonita experiencia yo creo que nunca me había tocado oír algo así la verdad mis respetos aparte resumiste todo en una canción sí eso es lo padre qué impresionante es que no soy yo güey te lo prometo que es iluminación del Espíritu Santo qué bárbaro así es como se dan las cosas ¿no le cambiaste el nombre en la entrevista? no 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 porque sí lo conozco sí es que les vivo cambiando el nombre y se me olvida pero bueno Fer te deseamos todo lo mejor Dios te bendiga hermano y esta siempre estará tu casa y cualquier cosa lo que les pueda servir ya saben gracias estamos por servir listo gracias